¡Ahí! ¡Ahora párense y miren al pueblo! ¡Ahí está Yapacaní! ¡Conózcanlo a nuestros hermanos! ¡Yapacaní para Cristo cuando dicen amén! ¡Fuerte el aplauso! ¡A su nombre! ¡Clama a mí, dice el Señor! ¡Levante la bandera, Yapacaní! ¡Aleluya! ¡Ahí está Yapacaní para Cristo! ¡Gloria a Dios! ¡A su nombre! ¡Amén! ¡Dios bendiga Yapacaní! ¡Gracias! ¡Roca fuerte, iglesia del norte de Santa Cruz que pase! ¡Vamos adelante! ¡Fuerte el aplauso! ¡Aleluya! ¡Cristo vive! ¡Alégrense! 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 ¡Roca fuerte, los primeros frutos! ¡Aleluya! ¡Líder principal aquí, mirando al pueblo! ¡Mirando al pueblo! ¡Mirando al pueblo! ¡Eso! ¡Aleluya! ¡Roca fuerte, acomodense, acomodense! ¡Cantamos roca fuerte, clama a mí, yo te responderé! ¡Cántelo! ¡Clama a mí, dice el Señor! ¡Arriba! ¡Clama a mí, dice el Señor! ¡Clama a mí, dice el Señor! ¡Ahí está roca fuerte, palabras que nacen del corazón de Dios! ¡Cantelo! ¡Amén! ¡Fuerte el aplauso! ¡Gracias roca fuerte! ¡Vamos! ¡Siguiente iglesia! ¡Luz admirable! ¡Apláudale a los hermanos del norte! ¡Ahí está roca fuerte! ¡Vamos! ¡Luz admirable! ¡Clama a mí, dale! ¡Eso! ¡Luz admirable! ¡Eso! ¡Ahí está! ¡El pastor! ¡Junto a los miembros! ¡Levante la bandera! ¡Luz admirable! ¡Iglesia! ¡Luz admirable! ¡Palabras que nacen del corazón de Dios! ¡Cantamos! ¡En el tiempo! ¡En el tiempo de dolor! ¡Clama a mí, dice el Señor! ¡Yo te responderé! ¡Estos son los hermanos! ¡De luz admirable! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Cuándo dice el amén! ¡Rumbo a las mil iglesias! ¡Amén! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Ahí está nuestro Dios! ¡Gracias! ¡Iglesia! ¡Jerusalén! ¡Pedro Lorenzo! ¡Jerusalén! ¡Pase por favor! ¡Vamos adelante! ¡Alabando al Rey! ¡Aclama a mí, dice el Señor! ¡Mirice el Señor! ¡Ahí está Pedro Lorenzo! ¡Pedro Lorenzo! ¡Rumbo a las mil iglesias! ¡Pedro Lorenzo! ¡Ahí está Pastor! ¡Vente acá! ¡Mirando al pueblo! ¡Mis hermanos! ¡Pedro Lorenzo! ¡Qué lindo! ¡Fuerte el aplauso! ¡Aclama a mí, dice el Señor! ¡Clama a mí, dice el Señor! ¡Clama, dice el Señor! ¡Yo te responderé! ¡Aleluya! ¡Clama a mí, dice el Señor! ¡Clama a mí, dice el Señor! ¡Clama a mí, dice el Señor! ¡Yo te responderé! En el tiempo de gozo, en el tiempo de dolor La mamí dice el Señor, yo te respondo ¡Amén! Fuerte el aplauso, Pedro Lorenzo, Jerusalén ¡Refugio de Dios! ¡Plan 3000! ¡Adelante! ¡Danza, danza como David! ¡Así danzaba el rey David! ¡Así danzaba el rey David! ¡Factor 20! ¡Salta, salta como David! ¡Salta, salta como David! ¡Así salta, salta pues hermano! ¡Eso! ¡Muy bien! Mirando al pueblo, mirando al pueblo ¡Ahí está! ¡Adelante! ¡Refugio de Dios! ¡Refugio de Dios! ¡Santa Cruz! ¡Plan 3000! ¡Aleluya! ¡Quiero dar la vuelta! ¡Y ya me ha perdonado! ¡Porque el Señor ya me ha perdonado! ¡Eso! ¡Salta como David! ¡Salta, salta como David! ¡Así danzaba el rey David! ¡Así danzaba el rey David! ¡Amén! ¡Dans, danza como David! ¡Así danzaba el rey David! ¡Así danzaba el rey David! Danza, danza, como David Ahí está, Clínica Celestial Junto a su pastor, eh Vamos, vamos Clínica Celestial Pasen, pasen, más allá, más allá Ahí está la clínica, mirando al pueblo, mirando al pueblo Miren al pueblo, miren al pueblo Pueblo, salúdenles, salúdenles No se vayan, no se vayan, no se vayan, ahí Salúdenles, salúdenles A ver, Clínica Celestial Vamos a danzar delante de Dios Vamos, salta Salta, salta, como David Salta, salta, como David Así danzaba el rey David Así danzaba el rey David Danza, danza, como David Danza, danza, como David Así danzaba el rey David Así danzaba el rey David Amén Clínica Celestial A su nombre Qué lindo, vamos, gracias a Dios Tenemos la siguiente iglesia Rumbo a las mil iglesias Estos son los primeros frutos ¿Cuánto dicen amén? Vamos, aposento alto, admirable Como remolino quiero dar la vuelta Como remolino quiero dar la vuelta Porque el Señor ya me ha perdonado Porque el Señor ya me ha perdonado Mirando al pueblo, eso Mirando al pueblo Ahí está Aposento alto, admirable Aleluya Hay fiesta en los cielos, amén Hay fiesta en los cielos, amén ¿Quién vive? Aleluya Ahí están nuestros hermanos Aposento alto, admirable Fuerte el aplauso Gracias Aleluya Muy bien A ver, a su nombre Muy bien, vayan ahora Gracias hermanos Gracias Sé que quieren quedarse Pero están esperando Sanidad y liberación Doble vía La guardia Pasen Sanidad y liberación Doble vía La guardia Palmas Apláudale al Rey Cristo vive Cristo vive Cristo vive Cristo vive Doble vía La guardia Ahí está Sanidad y liberación Pastor Juan Cueto Aleluya Damos gracias al Señor Amén hermanos Fuerte el aplauso Gracias Amén Aleluya Seguimos Estamos con los primeros frutos Imagínate cuando vengan las mil iglesias Vamos a tardar todo el día Toda la noche Dos vigilias enteras Vamos a tener me parece hermanos Porque son mil iglesias ¿Cuántos dicen amén? Amén hermano Vamos Maná del cielo Blancresville Pastor Agapito Yepes Muy bien Muy bien Ahí, ahí Mirando al pueblo Mirando al pueblo Ahí está Maná del cielo Alabe y adiós Estamos de fiesta con Jesús Para gozarnos en este lugar Esta fiesta no acabará Esta fiesta no acabará No acabará No acabará No acabará Estamos de fiesta con Jesús Para gozarnos en este lugar Esta fiesta no acabará No acabará No acabará No acabará No acabará No acabará Esta fiesta no acabará No acabará No acabará No acabará Ahí en el cielo Continuará ¡Amén! ¡Mania del Cielo! Ahora vienen los terribles también. ¡Geobán Isi! ¡El Bateón! ¡Avenida Luján! ¡Santa Cruz de la Sierra! ¡Fiesta! ¡Palma, palma! ¡Rumbo a las mil iglesias! ¡Qué terrible! ¡Muy bien! ¡Mirando al Pueblo al Pastor! ¡Emilio Arevilca! ¡Ahí está! ¡Miren! ¡Qué terrible! ¡Ahí está! ¡Qué humanísimo! ¡Qué lindo! ¡Aviena! ¡No acamará! ¡No acamará! ¡No acamará! ¡No acamará! ¡No acamará! ¡Esta fiesta no acabará! ¡No acamará! ¡No acamará! ¡Arriba la bandera! ¡Geobán Isi! ¡No acamará! ¡No acamará! ¡Esta fiesta no acabará! ¡No acamará! ¡No acamará! ¡Que alguien en el cielo continuará! ¡Amén! ¡Geobán Isi! ¡Geobán Isi! ¡Pastor Emilio! ¡Dios te bendiga! ¡Gracias! ¡Fuerte el aplauso! ¡Jerusalén Celestial! ¡Nuestros hermanos de Integración del Norte! ¡Santa Cruz no acabará! ¡No acabará! ¡No acabará! ¡Esta fiesta no acabará! ¡No acabará! ¡No acabará! ¡Allá en el cielo continuará! ¡Eso! ¡No acabará! ¡No acabará! ¡Esta fiesta no acabará! ¡No acabará! ¡Mirando al pueblo! ¡Allá en el cielo! ¡No acabará! ¡No acabará! ¡Esta fiesta no acabará! ¡No acabará! ¡No acabará! ¡Allá en el cielo continuará! No acabará, no acabará esta fiesta, no acabará, no acabará, no acabará, ahí en el cielo, a ver ustedes, vamos, no acabará, ahí en el cielo continuará, ¡Amén! ¡Fuerte el aplauso! Ellos son Jerusalén celestial, ¡Aleluya! ¡Amén! Vamos con el siguiente, Montioreb, aquí los hermanos de Montioreb, no acabará, no acabará, la fiesta no acabará, no acabará, no acabará, ahí en el cielo continuará, no acabará, no acabará, esta fiesta no acabará, no acabará, ahí en el cielo continuará, no acabará, no acabará, esta fiesta... ¿Quién quiere ir hasta allá, eh? Vamos, vamos, es que no van a entrar todos, vamos, recorra, recorra... Vamos, eso, vamos, más, 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 tienen que estar hasta ahí... Vamos, vamos, acomodense, acomodense, vengan, vengan, vengan todos, invadan, eso... Vamos, vamos, invadan, entren, más allá, más allá, no acabará, no acabará, no acabará, esta fiesta no acabará, no acabará, no acabará, ahí en el cielo continuará... Ahí está, Montioreb, rumbo a las mil iglesias, se van presentando, aleluya, a su nombre, fuerte el aplauso... Ahí están nuestros hermanos, estos son los primeros frutos, rumbo a las mil iglesias, diciembre, año 2023, presentaremos las mil iglesias, para la gloria del Dios vivo y eterno... Gracias, pueden volver a las mil iglesias, ponte de pie, seguimos transmitiendo, ahora sí cantamos, amén... El diablo dice, ya basta, ya basta, ya no más iglesias, ya no más iglesias, ya basta... No, no vamos a parar, esta fiesta no va a acabar, amén... Otra vez, esta fiesta no va a terminar, amén hermanos... Ponte de pie, cantamos al Señor... Pueblo, 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 ahí está... Levante las banderas, todas las iglesias... Miren, miren desde allá... Desde allá... Hasta allá... Vamos, palmas... Palmas, palmas... Palmas, palmas... Gloria, gloria... Son los primeros frutos... Mañana... Se presentarán... Cien iglesias... Mañana se presentan... Cien familias... Amén... Quien vive, quien vive... Cantaremos... Aleluya... Quien vive, quien vive... Quien vive, quien vive... Salta para Cristo, salta... Salta para... Arriba las banderas, todas las iglesias... Aleluya... 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 Estamos de fiesta con Jesús... Para gozarnos en este lugar... Esta fiesta... No acabará... No acabará... Estamos de fiesta con Jesús... Para gozarnos en este lugar... Esta fiesta... No acabará, no acabará Esta fiesta no acabará No acabará, no acabará Allá en el cielo continuará No acabará, no acabará Esta fiesta no acabará No acabará, no acabará Allá en el cielo continuará ¡Dale! Gracias Señor, Cristo vive, aleluya, a su nombre, gracias Señor. Aleluya, cantaremos fuerte, estamos de fiesta con Jesús para gozarnos en este lugar, esta fiesta no acabará, no acabará esta fiesta. Esta fiesta no acabará, no acabará, no acabará, ahí en el cielo continuará. No acabará, no acabará, esta fiesta no acabará, no acabará, no acabará, ahí en el cielo continuará. Gracias, gracias Padre amado, vamos, gozate, hemos recibido la bendición, la bendición del cielo. Tú y tu casa serán salvos, amén. Que vive, vamos, vamos a cantar gracias, agradecele al Señor. Gracias, gracias Padre amado, por tu amor incomparable. Batiendo la mano, gracias, gracias por tu amor incomparable, porque tú me has redimido, precio de tu sangre, abrazo. Porque tú me has redimido, porque tú me has redimido, precio de tu sangre, abrazo. Espíritu Santo, 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 Espíritu Santo Aleluya, quien vive, quien vive, quien vive, quien vive, a su nombre, dale gloria, la bendición de Dios está en ti, mañana se presentan cien iglesias, hoy se presentaron los primeros frutos, mañana cien familias, amén. El amor de Dios poderoso todo el tiempo permanece, el amor de Dios poderoso todo el tiempo permanece, porque tú me has redimido, precio de tu sangre ahora, porque tú me has redimido, precio de tu sangre ahora. Espíritu Santo divino, tú eres la promesa del cielo, porque tú me has redimido, precio de tu sangre ahora, porque tú me has redimido, precio de tu sangre ahora. Como remolino, vamos a remolinar, la última alabanza, si alguien quiere venir y danzar, si alguien quiere correr, si alguien quiere remolinar, hágalo, hay libertad, la última alabanza, amén. ¿Quién vive? Batiendo la bandera, la mano, la última, allá, allá, mirá, 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 qué lindo. ¡Aleluya! ¡Gracias, Dios! ¡Gracias, Cristo! ¡Vamos, dice así! ¡Vamos a cantarlo, maestro! ¡Eso! Como remolino quiero dar la vuelta, como remolino quiero dar la vuelta, porque el Señor ya me ha perdonado, porque el Señor ya me ha perdonado. Como remolino quiero dar la vuelta, como remolino quiero dar la vuelta, porque el Señor ya me ha perdonado, porque el Señor ya me ha perdonado. Salta, salta como David, salta, salta como David, así danzaba el rey David, así danzaba el rey David. Vamos, danza, danza, como David, danza, danza, el rey David, así danzaba el rey David. ¡Dale, maestro! A ver, ¿alguien va a danzar? ¿Alguien va a decir aleluya? ¡Gloria! ¿Alguien va a danzar? He recibido la bendición del cielo. Aleluya, 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 Dios me va a bendecir, hasta mil generaciones, la bendición de Abraón. ¡A danzar, hermano, los que hay atrás, danzar, allá, allá, dancen, alaben, alaben, alaben al rey. ¡Aleluya! ¡Vamos, dice así! ¡Dale, como remolino quiero dar la vuelta, como remolino quiero dar la vuelta, porque el Señor ya me ha perdonado, porque el Señor ya me ha perdonado. ¡Dale, como remolino, porque el Señor ya me ha perdonado, porque el Señor ya me ha perdonado! ¡Salta, salta, salta como David, danza, danza como David, así danzaba el rey David, así danzaba el rey David. Salta, salta como David, salta, salta como David Así danzaba el rey David, así danzaba el rey David Danza, danza como David, danza, danza, danza El rey David, danza hermano, danza Salta, salta como David Vamos dale Danza, danza como David Así danzaba el rey David, así danzaba el rey David Como remolino la vuelta, como remolino quiero dar la vuelta Porque el señor ya me ha perdonado, porque el señor ya me ha perdonado Danza, danza como David Aleluya Así danzaba el rey David, así danzaba el rey David Danza, danza como David, danza como David Así danzaba el rey David Todos a lanzar, dando gloria Gloria a Dios A lanzar, a alabarle Vamos Dios me ha bendecido A batir las manos La última alabanza Esta es la convención nacional Santa Cruz Rumbo a las mil iglesias Hoy hemos presentado los primeros frutos Mañana cien Familias, cien iglesias Mirá, mirá que terrible Que lindo Hasta el cielo A su nombre Gracias señor Cantamos la última vez Vamos Como remolino Quiero dar la vuelta Porque el señor ya me ha perdonado Porque el señor ya me ha perdonado Una vez más vamos Como remolino Quiero dar la vuelta Como remolino Porque el señor ya me ha perdonado Porque el señor ya me ha perdonado Salta, salta como David Así danzaba el rey David Así danzaba el rey David Salta, salta Salta, salta Así danzaba el rey David Así danzaba el rey David Danza, danza Danza, danza Así danzaba Así danzaba Ahora le toca usted Saltas Por última vez Salta, salta Así saltaba el rey David Así danzaba el rey David Como remolino Aleluya Aleluya No, no podemos parar No se puede parar No pares, no pares No pares, no pares Alá vale Dios te ha perdonado Dios te ha bendecido Dios te ha dado dos pies Dos manos Te ha dado la vida Alá vale Salta, salta Como David Salta Como David Y danza Eso, eso Vamos Danza, danza Como David Así danzaba El rey David Así danzaba El rey David Danza, danza Como David Danza Aleluya Danzaba El rey David Vamos Dale, dale Dando vueltas Como David Como David Así danzaba El rey David Así danzaba El rey David Dale Aleluya Aleluya Gracias Señor Aleluya Gracias Jesús Aleluya Amén Amén Gracias